Con juez puta, jajaja, está haciendo... Tenemos con procesadores entonces Está haciendo 3 dólares con 60 Pues literalmente es una brutalidad porque Ya se pondrían a minar con procesadores Como podemos ver en el título Vamos a hacer algo muy peculiar Algo que de pronto no han subido en otros canales Creo yo, pero igualmente considero que va a ser Algo interesante y vamos a aprender Un poquito sobre este tema Y bueno, vamos a aclarar unas que otras dudas Vamos a utilizar este potente procesador Para minar por 24 horas Y ver cuánto dinero nos puede generar este mismo Pero claro, no solo va a ser este procesador También vamos a tener Un Ryzen 5 2600 Les quiero aclarar una cosa, este i9 Que tenemos acá al frente tiene 10 núcleos 20 hilos, realmente una burrada Creo que debe ser bastante potente Para podernos otorgar Una buena cantidad de dinero Una atajadita interesante Y este Ryzen 5 2600 Tiene una cantidad de 6 núcleos Y 12 hilos Y bueno, no solamente vamos a utilizar procesadores Ya que no sería nada interesante Vamos a utilizar a una chiquita muy espectacular Que tengo pues en mi canal Que la verdad muchos ya la conocen Aquí vamos a utilizar una potente Y excelente GT 1030 DDR5 de 2 GB de RAM Para ver cuánto dinero puede otorgarnos Esta belleza No voy a poner a minar 24 horas Estos componentes Porque ya personalmente he visto Que los valores que sueltan iHast Son bastante confiables De pronto el rango de error No es demasiado alto Quizás no puede dar más Quizás no puede dar menos Pero es bastante confiable Los valores que nos otorgan Entonces no voy a esperar Literalmente 24 horas Para sacar estos resultados Por el simple hecho De que ya vamos a ver por qué Donde una vista rápida Pues aquí están los dos computadores O mejor dicho aquí abajo Perdón por los cableros de atrás Pero las cosas como son Esto es por ahora difícil de esconder Bueno aquí tenemos el primer computador Que tiene un Ryzen 5 2600 Claramente la gráfica que está adentro No la vamos a utilizar Solamente vamos a minar con el procesador Y tiene una refrigeración líquida De 120 milímetros Y aquí tengo pues mi computador Que tiene un i9 10.850K Este mismo tiene pues una refrigeración líquida De 360 por ende pues ocupa Todo lo que está ahí arriba Donde puedes ver MSI Todo eso son los ventiladores Tiene tres arriba y dos abajo Y mientras que ese tiene dos Adelante y atrás Listo hay que tengan mucho en cuenta eso Por la cantidad de calor Que puede pues proporcionar cada uno Por ende como este más fresco O no se calienta tanto No necesita tanta refrigeración Y como este si se calienta bastante Pues necesita todo este armatoste O sea primero voy a poner el procesador Ver cuánto da en un día Y después ya pondría pues La poderosísima GT1030 Y listo o sea lo pondría ahí Y el procesador no lo pondría a minar Y pues ese cactusito que está ahí Pues es para que absorba un poquito La radiación que generan estos dos computadores Porque se calienta mucho Y bastante radiación Que puede provocar estas mismas No se si puedan ver bien Pero este es el consumo Que tienen los dos computadores Sin hacer absolutamente nada O sea solamente en el escritorio Como pueden ver No está minando No está haciendo nada Igual que este No está minando No está haciendo absolutamente nada Y pues vamos a ver Cuánto consume Cada componente A la hora de minar Para ver si es rentable O no es rentable Nighthash nos puede hacer separar Lo que es la gráfica Y el procesador Como podemos ver Procesador I9 10.850K Y gráfica En este caso La RTX 3070 Claro Esto no lo voy a utilizar La gráfica Nada Como podemos ver Aquí están deseleccionadas Pero yo solo voy a seleccionar Lo que es el mismo procesador E iniciamos pues 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 El proceso de minar Vamos a iniciar el minado Del procesador I9 Vale Aquí el procesador mismo Está empezando a minar Con el procesador Solamente el procesador minando Podemos ver que subió 140 watts por hora Ya ustedes sacarán la cuenta Más o menos Cuánto puede ser al día Según su país Según su estrato El dinero que nos puede estar soltando Este mismo procesador Será un total De 20 centavos Por día O sea Creo yo Que No va a apagarse Por si mismo Lo que es la luz No es recomendable Por ahora Minar con procesador Antes de empezar Se me generó La siguiente duda Ahora que tengo De memoria El Ryzen 5 2600 No tiene gráfica integrada ¿Será que si es posible Poder minar Con este procesador Que no tenga gráficos Integrados? O sea Que mine solamente Con su potencial De núcleos E hilos Y no utilice nada De procesador La verdad Se me generó Esta pequeña duda Y ver también cuánto hace Si es que posiblemente mina Porque te imaginas Que suelta error directamente Bueno Tenemos aquí La base En 190 watts Ryzen 5 2600 Para ver Cuánto consume energía Y también cuánto produce En dinero Miñasca Aquí empezó a minar Y supuestamente Oh no joda Chévere Esta minería Está haciendo 3 dólares Con casi 40 centavos O sea Literal está Haciendo más que La 2060 super Por un poquito más Pero cuando nos vamos A donde se empanen De minería Aquí verdad Está haciendo 11 centavos De dólar O sea Literalmente No es nada No es nada O sea Literal No es nada Entonces Principalmente No vale la pena Y consume 70 watts Hora Ya saquen Cuentan ustedes ¿Qué tal será Con una GT 1030? Una gráfica Vamos a ver Que tanto puede sacar Y que tanto consume De luz Porque ya vimos Que los procesadores Nanay Nanay Vale Ya aquí como podemos ver Ya instale la gráfica La GT 1030 Ya no está la RTX Pues normal Y vamos a chulear Solamente Pues la respectiva gráfica ¿Listo? Excelente Bueno Hay un pequeño problema No sé Si es mi computador O qué Pero ya Pues desinstalé la aplicación Lo vi instalar varias veces El antivirus Pues está también apagado O cualquier cosa Pues si de pronto Me piensan eso Pero si se dan cuenta Aquí está la 1030 Y aquí está el procesador Si pongo procesador Me da para arrancar El benchmark Para después Pues claramente Empezar a minar Entonces Vamos a poner la gráfica Y como pueden ver Directamente no me dejan arrancar O sea No me deja minar directamente Y tampoco me da La opción de pues Empezar a minar directamente Esto no lo sabía No pensé que iba a pasar esto Pero aparentemente No puedo minar con la 1030 O sea Si se dan cuenta Se activa el botón naranja O sea Y aquí no Aquí sí Aparentemente Con una GT 1030 No es posible Minar Minar El nighthack Que te atacan todo La 1050 Que la 1050 Es mucho mejor que la 1030 Y en el día Nada más de 0.38 O sea Como podemos ver Dar cuenta O sea Literal La 1050 Está generando 40 centavos Entonces Está difícil saber Cuánto está haciendo La 1030 Literal Pues No sé qué comentar Y pues Nighthack Directamente No deja minar Entonces Aparentemente No es posible Hasta donde yo sepa Minar con la gente 1030 O por lo menos No es nighthack Y si le llega a dar algo Pues Les recuerdo Una 1050 Apenada Unos 40 centavos Algo a tener Muy en cuenta El objetivo principal De este video Es poder aprender Un poquito Sobre este tema Y experimentar Un poquito también Sobre este mundo Si El de la minería Y ver Que no puedo otorgar Quiero responder preguntas Que generalmente Me han dejado De Y si miro con mi procesador O si miro con gráfica En gama baja Será O no será rentable Como pudimos ver Realmente No genera Absolutamente Nada de dinero Lo que genera Es una Sin ofender La palabra Que quiero decir Pero literalmente Es una miseria ¿Por qué lo quiero decir En estas palabras? Simplemente Para ser más directos Este procesador 1.9 Décima generación 10 núcleos 20 hilos Una potencia brutal Pero si es bastante caro Y no sale a cuenta Pues de pronto Un poquitico de dinero Que deja Comprarnos Este mismo Además Este consume Un huevo y medio De energía Se calienta Bastante Me toca tener Una refrigeración Líquida De tres ventiladores O sea Totalmente largo De 360 O sea Imagínate También me costó Bastante Esa refrigeración Líquida Y este procesador Para lo poco Que me genera La verdad No sale a cuenta Comprar procesadores Claro Ya vimos Que de pronto Un gama media Gama media alta No se como categorizarlo Son seis núcleos Dos seguidos Pero este mismo Ryzen 5 Tampoco da la talla Aunque sea una gráfica Muy low cost Y muy poco consumidora La verdad No la considero yo Como una buena gráfica Para mirar Que sea muy buena gráfica Para jugar Uno fornite Un minecraft Un rojili Va hoy bien Lo tira espectacular O sea No sale a la cuenta Realmente Son muy caros Y para este mundo No vale la pena Consume mucha energía El dinero queda Muy poco Y no a ganancia Yo diría que hasta Da pérdidas Entonces personalmente No lo aconsejo Simplemente buscando Estadísticas Podemos ver que la 1050 Es 83% más potente Que una 1030 O sea Así el doble En otras palabras Si sacamos cuentas O cálculos La 1030 aproximadamente Está realizando Como unos 20 centavos diarios Aproximadamente Tampoco es recomendable Minar con una GT 1030 En otras palabras No sale rentable Y pues eso Muchas gracias por ver